Vamos a revisar este detalle, por favor, de los técnicos que ya han sido cesados en este arranque de temporada. Estamos en la fecha 6 y ya 6 cabezas han rodado, como se dice por ahí. Y técnicos, como que, da la sensación que pueden rotar por ahí. Juan Pablo Gras, en Independiente, asumió Álvaro Peña. Jesús Reinaldo, Cristian Reinaldo, en Libertad Grama Moré, asumió Marín Angeli. Tiago Leitao, en Blooming. Pablo Godoy, en Old Lugar Ready. Andrés Marín Angeli, ahora en Libertad Grama Moré. Y Víctor Hugo, el Copito Andrada, en Nacional Potosí. Jarto Mamoré. Dos de Mamoré. Jarto. O sea, los técnicos pueden cambiar de equipo, pueden rotar. Vos bien le decís, Eric, debe estar sonando tu teléfono. Quizás así esto. Imagínate si eso pasara para los jugadores, ¿no? Pasaría lo mismo, exactamente, ¿no? Y los técnicos deben ser, quizás, el oficio que deben tener más tranquilidad, porque es un oficio de alta demanda y poca oferta en Bolivia. Son los mismos técnicos que rotan de un equipo a otro y de vez en cuando aparece alguien nuevo, pero si te das cuenta es el círculo de los técnicos de Bolivia, es permanente, año tras año. Lo vemos en un equipo, no le dan la confianza, a otro tampoco, y el resulta que sí le dan la confianza inversa y al siguiente fin de semana se encuentran los dos despedidos, ahora son los recién contratados. O sea, dirigen dos equipos por año, normalmente, ¿no? No, y además se da la figura de que, a ver, un equipo despide a un entrenador por dos o tres malos resultados, traen otro que no funciona, no funciona, no funciona, y el próximo torneo o el próximo año, al primero que sacaron, ah, no, sí era, sí estaba bien, ¿no? Y dicen, no, ahora sí te vamos a dar paciencia. Y se acuerdan, pasó con Robato y Nacional Potosí hace dos temporadas atrás, que lo sacan cuando iba peleando bien, lo sacan, llega, no sé si es Ibañez que vuelve, Alberto Illanes, perdón, termina mal Nacional Potosí y otra vez lo llaman a Robato. ¿Y ahora? ¿Y ahora lo vuelven a llamar? Ahora otra vez, seguro. Ahora otra vez. ¿Otra vez? Robato es el puesto. Entonces, imagínate si a Robato lo hubiera dejado todo este tiempo sin poner pausa. Lo que pasa es que Robato había hecho un buen torneo. Pero claro. Había hecho una buena campaña. Uno no entiende a veces por qué los dirigentes toman decisiones apresuradas. Porque todos quieren salir campeón. Y están equivocados. Y no todos están para salir campeón. Pero lo de Robato en Nacional, o sea, Nacional Potosí llega a la Libertadores por el papel que hace Robato con el equipo. Entonces, lo sacan justamente para el torneo más importante que iba a jugar ese equipo en su historia, al técnico que lo llevó, y ahora lo van a volver a traer. Lo premiaron. No se entiende de loco. El tema es que dentro de las diligencias también hay muchas cabezas que toman decisiones, ¿no? Claro. Porque... Sí, pero el que pone la plata es uno solo. Sí, seguro, profe, pero... Pero a veces te dejan llevar por las opiniones de los demás. Claro. Y los demás no están con la verdad. Ahora, lo que dice Marinangeli es por las redes sociales, ¿no? Y pasa eso. Ya las redes sociales prácticamente te llevan a tomar decisiones, ¿no? O sea, ya ha pasado en muchos equipos, muchos clubes. Tigo Sports.